¿Volverías a hacer fotos, amigo? Ay, sí, me gusta. ¿Qué tiene él? Que él, nada, relajado, o sea, va haciendo ello. Y confía en uno. La verdad yo no sé posar, porque yo no soy un modelo, ¿sí? Entonces yo, y entonces yo, sí, no, la cinturita, la espalda, la espalda. Entonces, ah, bueno, listo. Porque uno no se está viendo. Entonces, él dejándolo proponer a uno, pero cuidándole los pequeños detalles para que uno se haga más bonito. Imagínate a hacer fotos de que vos preparamos. Ay, sí, y uno como sale viendo de pico en esa foto, niño.